Wolf es una miniserie británica basada en la última novela homónima de la saga sobre la figura ficticia del inspector Jack Caffrey, escrita por Moe Hader y publicada en el 2014. El thriller, que ahora está disponible en Universal Plus para Latinoamérica, sigue precisamente al detective quien está obsesionado por encontrar al asesino de su hermano al tiempo que debe lidiar con situaciones sangrientas, extrañas y desconcertantes. Actúan Ukulele Roach, Sacha Dawan, Iwan Rayon, Juliette Stevenson, Owen Tell y Sian Rhys-Williams, entre otros. Bien el thriller. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!